Buen día de la legalización para el sector de taxis de las aplicaciones las aplicaciones que están o que se van a introducir en el Jujuy los aportes que nosotros podemos hacer al proyecto de ordenanza es no estamos de acuerdo con el ecoviaje y después diferenciar claramente que el uso de aplicaciones es únicamente para taxis habilitados ese es el aporte nuestro están de acuerdo en aclarar en la ordenanza lo que realmente nosotros solicitamos si, vamos a estar cuando se apruebe la ordenanza no tenemos fecha todavía, tenemos que esperar que nos notifiquen nosotros lo tomamos como una alternativa más del trabajo digamos, la caída en el consumo es importante así que bueno, esperamos, o tenemos todas las esperanzas poder recuperar un poco el flujo de pasajeros que perdimos si, la verdad que, bueno, primero agradecer a todos los concejales de todos los bloques políticos que estuvieron presentes en la reunión donde seguimos tratando lo que es este proyecto que ha sido remitido por el Departamento Ejecutivo para habilitar dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy las aplicaciones en el sistema de transporte alternativo la verdad que viene avanzando con aportes de distintos sectores y ojalá podamos conseguir los consensos necesarios en las próximas semanas para poder avanzar y de alguna manera permitir que estos sistemas que tienen mucho para ofrecer a los vecinos de San Salvador de Jujuy puedan ser una realidad ilegalizados dentro del ámbito de nuestra ciudad así se pueden usar de manera tranquila, de manera segura sin tener ningún tipo de problema esto implica una modificación legislativa la legislación que hoy tenemos no la permiten funcionar pero bueno, si avanza este proyecto seguramente vamos a poder avanzar y de alguna manera sancionar esta ordenanza que como decía recién brinden a los vecinos de San Salvador de Jujuy nuevas opciones